Y algo que me llama la atención aquí es que todas las personas pueden dejar sus cosas aquí afuera. Nosotros dejamos la motocicleta afuera, aquí no pasa nada en estos pueblos amigos, no hay que preocuparse de la seguridad. Es así, aquí pueden guardar todas sus motocicletas fuera de la casa, pero no hay ningún problema con el hurto porque las personas aquí tienen una cultura diferente. Amigos buenos días, nos encontramos aquí a Malpaso, ya amaneció, son 7 de la mañana, nos quedamos en este lugar llamado Malpaso y realmente pasamos una buena noche, vamos a continuar el día de hoy. Ya amaneció, se ve a lo fondo, está el río y vamos a continuar amigos con el viaje hasta llegar al distrito de Pozuzo. Amigos buenos días, ya estamos dejando el pueblo de Malpaso, ahora nos vamos a dirigir hacia el distrito de Pozuzo, entonces vamos a dejar este pequeño pueblo, ya son 7 de la mañana, esperamos llegar a las 7 y media. Entonces amigos continuamos con nuestro recorrido. Estamos en el recorrido de Malpaso hasta Pozuzo y aquí el peculiar amigos que ya podemos observar casas diferentes, con diseño diferente. Este es un estilo, un diseño arquitectónico o no diría arquitectónico, sino que sería un diseño de estilo alemán. Vemos las casas, las fachadas que tienen diferentes formas. Esta es la vista panorámica que estamos viajando. Hay un río enorme por aquí que está pasando que se dirige a... por Palcazo. Entonces vamos a continuar señores con nuestro recorrido. Bueno, señores, en esta parte nos encontramos en una zona turística. Aquí en el letrero donde estamos viendo dice ruta, poza turquesa de agua y sal, bajo chancarrizo Pozuzo. También se ingresa por esta parte que estamos viendo una carretera. Aquí los pobladores nos han dicho que estas aguas son curativas. También pueden visitar aquí por esta parte. Allá al fondo estamos viendo que hay un puente y se cruza por ahí. Ya es otra vía alterna para poder hacer turismo. Si tú, por estaros rútblios. Bueno, no�� lo diría. Só para saber si tiene un giro. ¡Viva la rueda! ¡Gracias, eh! ¡Gracias! O tu al fondo montón! Seguirle el título, obviamente cómo es mínimo que estásHS y han ado ha terminado la canción. pero nosotros vamos a continuar nuestro recorrido por acá a pos uso amigos miren amigos ya nos encontramos en el distrito de pos uso ya estamos en el pueblo vemos casas diferentes aquí por esta zona con un diseño de un estilo diferente realmente es hermoso por aquí podemos ver todas las casas son elegantes amigos de verdad estamos cómodos de haber venido a este lugar también podrían venir a visitarlo también ustedes esto es una pequeña calle ahora nos vamos a dirigir por la plaza de pos uso vamos a subir ahí amigos vemos por todas partes que está hermoso para recorrer amigos nos encontramos en la plaza de armas de pos uso aquí vemos las características de este hermoso plaza tiene un diseño espectacular amigos y aquí al fondo estamos viendo una réplica de un barco dice que con algo similar vinieron acá los colonos los autos alemanes ahí vemos un barco que está hecho con diseño de madera y en honor a eso ellos pusieron aquí en la plaza de armas de armas de pos uso y vemos en todas partes amigos que está bien ambientado tiene un ordenamiento bastante peculiar amigos tienen banquetas para sentarse y todo el lugar está cubierto por plantaciones por vegetales de esta zona también por esta parte podemos ver amigos que hay una una casilla para fichas informativas vamos a acercarnos para verificar qué atractivos turísticos nos trae el lugar de pos uso que información nos podría dar pero al parecer a esta hora de la mañana aún está cerrado entonces vamos a esperar con el ahora para visitar algunos lugares de atractivo turístico vamos a acercarnos para verificar qué atractivos turísticos nos trae el lugar de pos uso está en dos idiomas dice willkommen pos uso y aquí podemos apreciar que dice caseta de información turística y aquí tenemos una bandeja de información que podemos apreciar que nos ofrece este lugar hay varios lugares turísticos aquí hay plaza de armas de colonos gruta de virgen de lourdes iglesia sagrada corazón de jesús cementerio los colonos y así hay varias variedades varios lugares con atractivos turísticos hay hay museo aquí hay museo es Schaffer que son este en idioma alemán hay varios lugares turísticos amigos que al momento que va a abrir este esta esta caseta de información vamos a pedir una ficha para poder mostrarles a ustedes amigos los diferentes lugares miren amigos esto lo encontramos en el centro de la plaza de armas hay este un molino de agua es un atractivo turístico que podemos ver aquí esto lo hicieron en réplica que ellos usaban este molino para moler los granos en aquella época en cuanto llegaron a este lugar está hecho 100% de madera por esta parte también podemos apreciar que está hecho todo de madera esta es una de las réplicas que ellos pusieron aquí en la plaza de armas pero probablemente estos lo usaron ellos en sus haciendas en las chacras también por esta parte vemos amigos que esto es una réplica de de un barco con la cual viajaron ellos los austro alemanes a este lugar actualmente está hecho de cemento y madera y madera por esta parte vamos a subir aquí hay una escalera esto debe ser un mini réplica del barco con la que viajaron desde europa a este lugar para ustedes amigos estamos en la cima del mirador de este réplica de barco realmente está hermoso este lugar podemos ver por todas partes que hay varias personas esta es la asta que sube hasta arriba esta hay una bandera bandera de posuso y la otra es la bandera peruana estamos en la cima del barco y esta es toda la plaza de posuso amigos espectacular realmente valió la pena viajar a este lugar y podemos observar al fondo amigos que el diseño de las casas son diferentes a los otros lugares de Perú ahí vemos casas que tienen tienen una fachada de una terminación de un ángulo de un ángulo elevado esto lo hicieron con la finalidad que que hay bastante viento por aquí y no pueda derribar los techos hay varios visitantes que llegan a esta época del año es el aniversario de la ciudad del distrito de posuso también en la plaza podemos encontrar una estatua dice al josef e a usted tiró el posuso según estuvimos leyendo en el casilla informativa josef e fue la guía espiritual de los colonos en aquella época desde su llegada a este lugar y en honor al al señor josef e pusieron una estatua aquí en la plaza principal de posuso también vemos por esta parte la iglesia de posuso vamos a estar acercándonos también amigos a otros lugares turísticos para mostrarles amigos esta es la plaza de armas del distrito de posuso ahí vemos el barco el barco tiroles con la que vinieron los australesmanes a este lugar hace muchos años atrás que hace rato estuvimos mencionando acerca de reverendo padre josef fue la guía espiritual de los colonos aquí dice posuso única colonia australemana en el mundo desde 1859 también podemos ver las principales calles aquí realmente nos encontramos como si estuviéramos en otro lugar las construcciones edificaciones de las casas son con diseño diferente vamos a ver por las principales calles también vemos aquí las tiendas que vemos las construcciones de las casas es realmente singular amigos estamos realmente maravillados de haber llegado a este lugar vamos a estar mostrándolo también vamos a ir al cementerio principal de posuso que aquí nos va a traer varias historias increíbles porque ahí yacen los antiguos colonos vamos a acercarnos entonces al cementerio de posuso y vemos por todas partes amigos que las construcciones son con diseño único aquí hay arquitectura amigos podemos ver aquí que este es una dice parque Tirol es una construcción espectacular tiene diferentes figuras un diseño único vamos a ver a ver que que podemos observar aquí tienen avisos aquí para poder informarnos en 1857 180 tiroleses y 120 renanos emigraron a Perú para juntar la única colonia australemana algo menos de la mitad de los emigrantes llegaron a posuso en 1859 tras un peligroso y agotador viaje en 1868 le siguió otro grupo de Tirol y Baviera la isla lingüística tirolesa siguió siendo de difícil acceso hasta mediados del siglo XX porque la cultura y la lengua pudieron sobrevivir hasta nuestros días la asociación austriaca Fremdes Reis Fur Posuso lleva trabajando en beneficio de Posuso y del Tirol desde 1983 con el objetivo de aumentar y promover las relaciones culturales y económicas es así como estamos viendo aquí el 16 de marzo de 1857 muchos inmigrantes celebraron una misa de despedida en Sils pintura de los inmigrantes tiroleses de Elma Painter llegamos al cementerio de los colonos aquí en este lugar podemos informarnos mucho mejor acerca de los primeros colonos que habitaron este lugar entonces vamos a ingresar por esta parte aquí el letrero está en en el idioma debe ser en alemán arcaico dice es al parecer no se puede leer pero no entendemos pero debe ser relacionado al cementerio de los colonos dice aquí podemos ver que eso es un idioma diferente vamos a tratar de ingresar para poder ver que podemos sacar información de aquí porque este es un lugar principal aquí está la historia de posuso de los primeros colonos amigos está bien detallado está como una piedra de monolitos aquí y cada cada monolito está una planta y todo está en orden amigos aquí también esta parte podemos ver es peculiar amigos que cada monolito tiene una planta y estuvieron aquí nombres pero ya no podemos verlo aquí ya se ha borrado o han perdido la pintura aparentemente están borrándose con el paso del tiempo pero es bastante espectacular bastante uniforme todo lo que estamos viendo también también por esta parte está en fila aquí yacen los primeros colonos que llegaron desde Austria austro alemanes Austria y de Alemania dicen y todo aquí yacen los colonos los primeros colonos porque después de esto hay otro cementerio que está más a la salida entonces es el cementerio general pero este es el cementerio de los colonos de los primeros colonos que llegaron a posuso y como podemos ver aquí estuvimos hablando de reverendo padre José y aquí yacen sus restos del reverendo José dice nació en 1820 y se fue en 1905 este es sus restos de guía espiritual de los colonos José E 1820 1905 y por la otra parte estamos viendo también al padre Francisco Schaffer también un guía espiritual respetado en aquella época por los colonos 1868 1935 y hay una caseta aquí en honor a los colonos podemos ver los nombres y apellidos nacionalidad fallecimiento todos aquí las personas que han fallecido que están en este lugar y podemos ver que aquí hay personas que han sido de Austria Tirol Suecia peruana peruano hasta peruano de Chaglia dice aquí peruano Austria Tirol peruano y de diferentes lugares y podemos decir amigos que Posuso es netamente auténtico católico aquí en todas partes estamos viendo que hay cruces es católico de Europa es así mi estimados amigos ya vamos a salir de aquí y aquí al costado podemos ver también el museo pero parece que está cerrado a esta hora entonces solamente vamos a tomar la parte delantera señores al principio que estamos viendo el letrero por fuera donde no podíamos entender pero por esta parte podemos traducirlo decía el nombre es un pensamiento santo y piadoso orar por los disjuntos eso es lo que decía al frente del letrero por la otra parte que estaba en otro idioma ahí vemos el cementerio de los colonos y a continuación al costado está el museo Schaffer de 1993 al 2005 este es el museo que también los visitantes pueden venir a este lugar vamos a ver a ver que en este momento se encuentra cerrado este museo aquí está aquí está la entrada y aquí hay un boletín de aviso que nos puede guiar y podemos ver aquí dice entrada adultos cuatro soles estudiantes tres soles adultos mayores dos soles niños un sol guiado pago adicional para la atención en el museo Schaffer tiene acá un número para llamada entonces este lugar parece que funciona ya con llamadas se le llama al propietario o al administrador y es la persona que nos va a abrir oral de atención lunes a sábado 9 de la mañana a 1 de la tarde de 2.30 de la tarde a 4.30 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde también venden libros aquí libros de historia de posuso 65 soles cuadrípticos centro histórico dos soles cuadrípticos museo Schaffer dos soles postales un sol joyeto de la historia de posuso 10 soles entonces aquí podríamos adquirir estos joyetos pero no vemos ni una persona aquí está cerrado esta es la entrada principal y está cerrado este momento y algo peculiar que nos llama la atención amigos es que aquí no vamos a ver basura tirada en el piso no hay bolsa no hay plástico absolutamente amigos en todas las esquinas en todas las calles están completamente limpias digno de imitar amigos y vemos los tallos de basura en todas partes y todas las calles están completamente limpias realmente es digno de imitar amigos vemos por todas partes y las calles están limpias ordenadas así es amigos el día de hoy es la conmemoración del aniversario de posuso y también la independencia de la república del perú va a haber desfile dentro de unos momentos vamos a acercarnos para poder visualizar mejor en la estrada principal amigos es así nos encontramos en posuso es singular todos los diseños es bastante diferente todas las calles es diferente el diseño de las casas y hemos hecho un pequeño recorrido amigos está hermoso este lugar para venir de paseo hacer turismo a este lugar es porque hay diferentes lugares por donde se puede hacer turismo que nosotros el día de hoy estamos de exploración de pase rápido no vamos a entrar a esos lugares turísticos pero las personas que pueden visitar pueden tener una guía aquí en la plaza de armas entonces ahí les va a informar de todos los lugares atractivos turísticos por donde puedan viajar entonces amigos vamos a acercarnos va a haber un desfile cívico patriótico por 28 de julio por la independencia de la república del perú vamos a acercarnos a la plaza de armas este es el lugar con las imágenes que les dejamos amigos de Pozuzo como se encuentra Pozuzo la vista espectacular desde el aire vamos a grabarlo todo el distrito de Pozuzo se encuentra en una llanura en una quebrada ambos lados hay un cerro enorme y Pozuzo se encuentra en una quebrada es una pequeña llanura donde se asentaron los austro alemanes podemos observar la vista espectacular amigos gracias amigos por suscribirse a mi canal de Walter Aventura estaremos también por diferentes lugares mostrándoles las aventuras en nuestro perú amigos gracias